Hoy nos preguntábamos en medio del análisis que hacíamos acerca de lo primero que pudimos observar de los movimientos de la fórmula ganadora, en realidad de Mauricio Macri parte de su equipo con la conferencia de prensa que se brindó en la usina del arte y demás, qué es lo que va a ocurrir o cómo se va a reconvertir el partido justicialista a partir de la derrota ocurrida no solamente a nivel nacional sino también en un distrito tan importante y prácticamente desde el inicio, desde la vuelta a la democracia, peronista, salvo en el primer periodo desde 1983. Para responder a esas preguntas hemos convocado a nuestro querido amigo y colega Pablo Totó Ibáñez que es periodista del diario Ámbito Financiero y está en línea con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo te va? Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mucho trabajo me imagino tiene usted por estas horas. Mucho trabajo, muchas preguntas y bastantes interrogantes sobre eso que decías vos. Bueno, en primer punto me parece que hay que, como en todo proceso, muchas veces depende de cómo se pare el jugador que esté enfrente. Yo creo que la proyección del peronismo va a depender en gran medida de cómo evolucione el gobierno de Mauricio Macri. Si en mayo o en abril del año que viene tenemos un Macri consolidado que más o menos se afirmó, tomó algunas medidas y sigue bien, va a haber un peronismo y una actitud del peronismo y si tenemos un Macri más frágil o más débil, el peronismo seguramente va a actuar de otra manera. Es decir, mirá el peronismo, una entidad endogámica que solo depende y decide sobre sí mismo, me parece que en esta situación es equivocarse porque claramente, como decías vos, el peronismo perdió, pasó de tener el 80% del poder del país, del poder político, a tener el 20%. Es un actor dentro de un esquema donde el reparto del poder está mucho más valga la redundancia distribuido. Por lo tanto, ese me parece que es un dato importante. Absolutamente. Pablo, vos sabés que pensaba también que claramente, y en este contexto que vos estás dando, más allá de los gobernadores peronistas que seguirán gobernando varias provincias y de intendentes y demás, la pelea fuerte, siento, intuyo, va a estar dada en el Poder Legislativo y básicamente en el Congreso Nacional, donde hay, también vale la pena decirlo, y en la legislatura bonaerense del mismo modo, una gran cantidad de legisladores que provienen de la cámpora. ¿Cómo crees que va a jugar la cámpora en términos legislativos? Yo creo que es la gran discusión. Para mí, uno puede proyectar a grandes rasgos, para mí, cuatro actores del peronismo que viene. A ver. Los gobernadores del interior del país, básicamente, los del Frente para la Victoria son 12. Si sumás a las neves, a Rodríguez Ayas, a Chiaretti, son 15, podemos decir, un pan peronista, pan peronismo que tiene 15. Si uno se reduce a los 12 del Frente para la Victoria, eso se traduce en unos 15 o 16 senadores. 15 o 16 senadores más 20 diputados en el Congreso Nacional. Son perfectamente la puerta para cualquier negociación individual con el macrismo para resolver leyes importantes, por lo menos que requieran una primera minoría, o una mayoría. Claro, claro. Eso por un lado. Para mí, el otro acto tiene que ver con lo que vos decías, provincia de Buenos Aires, los intendentes, que se enfrentan al dilema de no tener un gobernador, al no haber un gobernador del PJ bonaerense, adquieren volumen otra vez los intendentes, como ocurrieron entre el 13 y el 87, y los legisladores. Y ahí aparece otro actor, que me parece que tiene que ver con esto que decías, y es el kirchnerismo, que cruza transversalmente toda la nación, que tiene un altísimo protagonismo en provincia de Buenos Aires, pero que tiene presencia en otros lugares, que podría ser considerado el tercer actor de una mesa de cuatro. Para mí el cuarto jugador es el masismo, o los renovadores, con una diferencia entre Massa y de la Sota. Massa da la impresión que no tiene ganas de volver institucionalmente al PJ, aunque puede querer interpelar a los actores y algunos conceptos propios del peronismo, mientras de la Sota sí posiblemente sea un tipo que quiera ir a pelear la jefatura del PJ. Ahora, estos cuatro actores parados en la mesa, primero van a discutir entre ellos, porque hay que ver quién es el actor que resuelve. Y después, para mí, es muy importante, es qué es lo que quiere hacer Macri. Con todo eso, digamos, con esa gran mesa peronista. Claro, porque él puede elegir, por ejemplo, negociar con los gobernadores y los intendentes. Es decir, yo negocio con los gobernadores, malumidad y negocio con los intendentes. Y eso dejaría fuera de la mesa de la gobernabilidad a la cámpora, por ejemplo. O decir, no, yo, a mí, que el peronismo decida un solo interlocutor, y posiblemente ese interlocutor podría ser, qué sé yo, Cristina Fernández de Quícero, por ejemplo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, también va a depender de la estrategia y de la táctica que Macri se imponga, trate de llevar adelante en su relación con el peronismo. Es muy impresionante esto que vos contás y me parece clarísimo el dibujo que haces de cara a lo que vendrá. Yo quiero hacerte la última para un hombre como vos, que has trabajado tanto para conocer un poco más a Daniel Scioli, al gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires, y quien acaba de perder a manos de Mauricio Macri la presidencia de la Nación. ¿Cómo crees que va a jugar él? ¿Qué rol va a jugar? ¿Te lo imaginás reinventándose en la política o corriéndose absolutamente al ámbito privado? Yo hace, si vos me preguntás hace dos meses, que creo que lo hablamos en el día que estuvimos ahí en el programa, lo hablamos fuera de cámara, yo daba por hecho que si Gelli perdía la elección, se iba a la casa. Sí. Se dedicaba a otra cosa, después de estar casi 20 años en la política, llegas a esa instancia, no te tocó, no es un político, digamos, entrenado en el hábito político como esos tipos que hasta los 70, 80, 90 años siguen haciendo política. Sí. Ahora, yo creo que el resultado establece una particularidad. Aunque perdieron, ninguno perdió dramáticamente como para irse a la casa. ¿Sí? Si la elección hubiese sido una diferencia de 10 puntos, yo creo que Gelli se tenía que ir a la casa y que Cristina se tenía que ir a la casa. Como la elección, a pesar de los problemas, de los fracasos, del agotamiento de los 12 años, de una campaña cruzada, el abstenimiento de Cristina y Gelli, no fue tan mala. Posiblemente no haya un gran, gran derrotado y todos puedan decir, bueno, yo perdí, pero zafo. Claro. Entonces, yo creo que desde ese lugar puede ser que Scioli, de hecho ya está planteando esa, quiera tener algún protagonismo en lo que viene. Ahora, insisto con esta idea, también va a depender de cómo esté la foto del año que viene. De dentro de unos meses. Puede ser que Scioli pase en unos meses y se revaligue la figura de Gelli, y puede ser que pase en unos meses y se consolide Macri, y la figura de Gelli termine de diluirse. Insisto en este concepto. En una mesa tan grande, donde hubo muchos perdedores y pocos ganadores en el peronismo, donde nadie puede tirar por la ventana al otro, donde de alguna manera todos son socios en la derrota, o más, generalmente todos son socios en la derrota, nadie puede disponer sobre sí mismo. Y tiene que haber una especie de gran negociación que puede ser muy fructífera o muy caótica. O todo lo contrario. Pablo, es un placer, como siempre, hablar con vos, con tu claridad de conceptos y con esa mirada que tenés sobre estos temas. Gracias, un gran abrazo y estamos hablando pronto. Un abrazo para vos. Chao. Bueno, Pablo Totó Ibáñez, impresionante, con esta pintura que nos hacía del PJ que se viene.